Se me da paz, no te hace, no te va a pensar No te verás, sin aburrarte, con las calles de los cielos No, no te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar No te va a pensar, no te va a pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!